En la UNT se apuesta por el deporte tanto que ya cuenta con un escenario apropiado para la disciplina del taekwondo. Anteriormente, los alumnos no contaban con esas condiciones, sin embargo hoy se hace realidad gracias a una empresa coreana. Coika ayuda, apoya a Perú, somos voluntarios. Y soy profesor de taekwondo, por eso en la universidad UNT no hay gimnasio. Por eso yo pedí un proyecto de cooperación con la universidad y Coika. El voluntario coreano señaló que si bien terminó con su estadía en nuestra ciudad, en los próximos días llegará un nuevo instructor. Nuestro voluntario hace durante dos años, cada dos años, entonces yo si yo termino, entonces viene otro voluntario. Entonces nosotros podemos seguir enseñando. Por eso yo pienso que cuando aquí termina y también yo termino, entonces viene voluntario nuevo. La idea es que todos puedan hacer deporte. Para universitarios y luego también puedes aprender profesores y secretarios y los trabajadores también. Porque es para universidad y para peruanos también. Gracias.